¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva la novia y el novio! ¡Viva la novia y el novio! El turraque los casó La madrina y el padrino Los convidados y yo Los convidados y yo ¡Viva la novia y el novio! ¡Alegría y más alegría! ¡Mamito de flores cuando será mía! ¡Cuando será mía ya lo vas a hacer! ¡Mamito de flores, hoja de laurel! ¡Y ahora sí que canto yo! ¡Y ahora sí que canto yo! ¡Lloraré que ya salero! ¡Porque he salido a bailar la mujer que no más esbo! ¡Vamos de que yo más quiero! ¡Y ahora sí que canto yo! ¡Alegría y más alegría! ¡Mamito de flores cuando será mía! ¡Cuando será mía ya lo vas a hacer! ¡Mamito de flores, hoja de laurel! ¡Salja la madre del novio! ¡Salja la madre del novio! ¡Y un poquito más afuera! ¡Alegría y más alegría! ¡Y a reconocer su nuera! ¡Y a reconocer su nuera! ¡Salja la madre del novio! ¡Mamito de flores cuando será mía! ¡Cuando será mía ya lo vas a hacer! ¡Cuando será el joven, hoja de laurel! ¡Hasta la madre del novio! ¡Un amigo me lo manda! ¡Y un amigo me lo manda! ¡Que la despedida efe! ¡Adiós lindos y adiós rosas! ¡Y adiós vasitores en el te! ¡Adiós vasito del te! ¡Y un amigo me lo manda! ¡Gracias! 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 La naranja nació en verde Tu limones te arroba Tu limones te arroba Ya tu puerta se paró Y hasta los limones saben Que no queremos los dos Que no queremos los dos Tu limones te arroba Ahora sí que canto yo Ahora sí que canto yo Con alegría y salero Porque al salir a bailar La coruca y el mochuelo La coruca y el mochuelo Y ahora sí que canto yo De un canario en mi casa De un canario en mi casa Que canta cuando te nombro Y no existe el nombre de Que mi canario está ronco Que mi canario está ronco Y a todo uno lo merece Que te ronquito, ronquito Que te ronquito, ronquito No puedo con la garganta Y algunos andan diciendo Y no ronco como canta Y no ronco como canta Y este ronquito, ronquito Una despedida sola Una despedida sola Dicen que no vale nada Vayan una y vayan dos Vayan tres y cuatro vayan Y una despedida sola Vayan tres y cuatro vayan Y una despedida sola Vayan una despedida Vayan una despedida Vayan una despedida Y aquí está en esta la vera 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 ¡Gracias!